Bueno chicos, ya sabéis que se ha estrenado hace nada la serie esta infame de la que ya estuvimos viendo las primeras reseñas, las primeras críticas y tal de live action de Cowboy Vivo y bueno, pues la gente ya la ha visto, yo estoy en ello ya me he visto los 5 primeros capítulos no voy a decir nada de momento, no voy a decir nada de momento no voy a decir nada de momento, pero vais a tener vídeo en mi canal principal próximamente sobre este asunto y bueno, resulta que ya sabéis que pues la serie tiene unos actores ya hemos visto todas las polémicas, yo creo que se han hablado de Cowboy Vivo desde Daniela Pineda diciendo que la culpa de que no nos gustes de los fans de lo de la ropa, que la ropa la tienen que llevar mujeres de verdad y es como, ah vaya, pues todas esas cosplayers que se vestían de fe y valentine yo pensaba, pues ahora se ve que no son mujeres de verdad que son fantasmas o que son espectros o que son, vete tú a saber el qué según Daniela Pineda no son mujeres de verdad solo ella es una mujer de verdad vale, entonces eso en cuanto al tema de la ropa, del vestuario aunque en el fondo yo creo que el vestuario de la película de la película, de la serie de live action es lo de menos en el fondo he visto el vestuario y la verdad que no me parece malo del todo o sea, me parece bien, yo que sé parece que, parece como que se han juntado ahí unos colegas de cosplay a hacer escenas de Cowboy Vivo pero bien el caso sabéis que el personaje de Jet Black en la serie original era blanco el personaje de Jet Black era blanco vamos a buscar a Jet Black antes de nada, ¿vale? porque esto es importante monetizando el odio monetizando el odio estoy eres mi heroínas yo no pase del primer capítulo bueno, es que lo estoy haciendo por vosotros, chicos lo estoy haciendo por vosotros espero que me lo tengáis en cuenta porque tendréis vídeo de de todo voy a intentar porque no he hecho vídeo en el canal principal de lo de Cowboy Vivo todo lo que hemos visto de Cowboy Vivo han sido cositas que van pasando y las vemos en el canal secundario entonces el canal principal voy a reunir todas esas polémicas en un solo vídeo más la opinión de la de la serie de la Iva Action, ¿vale? vale, esperad un momentito bien este es el personaje a ver que lo pongo por aquí lo vamos a poner eh abrir imagen en una pestaña nueva esta vale todos sabéis quién es Jet Black ¿vale? estaría aquí vamos a ponerlo bueno este sería el personaje de Jet Black pues yo no le veo muy negro bueno pues lo han Netflixizado y lo han hecho negro Jet Black ya de por sí en inglés significa negro asabache eso es el nombre del personaje el personaje se llama negro asabache pues porque pues algún tipo de pseudónimo o lo que sea bien el caso es que en Netflix lo han Netflixizado y lo han hecho negro lo han hecho negro pero al personaje o sea es un personaje negro que se llama negro asabache el racismo no existe cuando ellos lo hacen no es racismo cuando ellos lo hacen es inclusión es inclusión y si te quejas eres facha ¿vale? pero bien ellos han hecho ah por cierto han quitado todos los tabacos ya nadie fuma en cabo y vivo insólito pero bien o sea algo que era un rasgo característico de este anime que era que la gente fumaba mucho pues esto ya no está porque buenismo y porque bienquerismo ¿vale? bueno pues ahora ya sí que sí vamos a la noticia que dice esta frase de Cowboy Vivo en Netflix se ha vuelto completamente viral y polémica con mucha razón ¿vale? bueno dice la adaptación de acción real de Netflix de Cowboy Vivo ha recibido una recepción divisiva entre su estreno ¿divisiva? ¿divisiva? no sé yo ¿eh? no sé yo qué tan divisiva es pero bien y una es que ¿sabes qué pasa? que IGN ha hecho una crítica positiva de Cowboy Vivo entonces si le das aquí te lleva a la crítica de Cowboy Vivo y divisiva divisiva es que solamente IGN ha dicho que está guapa la serie ¿vale? solamente bueno solamente me imagino que algún medio progre más habrá dicho que está guapa pero en el caso concreto de IGN han dicho que está guapísima y que hay que verla y es como en fin en el episodio 3 alrededor de los 7.40 minutos Jet Black está hablando con Woodcock y dice que parece que ella lo está chantajeando en lugar de negarlo Woodcock redobla la apuesta y dice claro que sí porque Jet eres negro y eres hombre y es como ¿qué? ¿qué? ¿qué acabo de oír? ¿qué acabo de oír? o sea ¿perdona? bueno aquí lo tenéis me tú una botella de Chianti dos botellas de Riffel peligrosas eres negro y eres un hombre yo estoy flipando con todo esto yo flipé cuando lo vi dije que acabo de ver que acabo de ver o sea eres negro y eres hombre y por eso te estoy chantajeando han sido muchos los usuarios que han reaccionado a través de internet a esta escena que no se encontraban en el anime original ¿por qué no se encontraban en el anime original? porque Jet Black era blanco en el anime original no tendría sentido pero bien como como ah claro por lo del chiste del blackmail claro o sea blackmail es extorsión o o es como como chantaje ¿vale? blackmail y es como sí claro porque tú eres black y eres male blackmail ¡ah! que tiene un juego de palabras que es que es un que no que no os estabais enterando blackmail blackmail vamos que no es para tanto no no es para tanto claro que no es para tanto pero tela tela o sea que ellos sí pueden hacer chistes racistas y nosotros no o como va la cosa o como es el rollo bueno el blackmail ¿vale? dice han sido muchos los usuarios los que han reaccionado a través de internet a esta escena que no se encontraba en el anime original básicamente no se encontraba porque Jet Black es blanco ¿vale? compartiendo su sorpresa por la inclusión yo tratando desesperadamente de asegurar al público de que Cowboy Bebop no es tan mala pero Cowboy Bebop sigue afirmando su maldad escribió Ash Parrish de The Berg también llegó a Reset Era donde encontramos opiniones como esta de Creyson tengo que ver la escena depende de cómo le planteen a la antagonista femenina pero tal como está no puedo decir si me ofende como persona negra o como alguien que respeta la escritura en general uff esa línea no llegaría ni a un guión de SSI Miami claro dice Rey Vegetta te corrijo ellos sí pueden hacer chistes malos racistas correcto correcto en fin pues esto básicamente ha sido lo que ha pasado dice en nuestra crítica de esta nueva versión de Cowboy Bebop decimos la versión de acción real de Cowboy Bebop de Netflix consigues celebrar y abrazar sin reparos en la nieve estéticamente alguna vez de pasada si miras así por el rabillo del ojo si miras con los ojos entrecerrados así capta en algún instante así perdido en el tiempo un poco la esencia del anime un poco que no que no IGN que no te pases marvelo que veo un rival meme total totalmente totalmente pero vamos o sea que dice o sea fijaos la crítica de IGN yo no sé si habéis visto todavía la serie vale pero la crítica la crítica de IGN dice la versión de acción de real de Cowboy Bebop de Netflix consigue celebrar y abrazar sin reparos el anime o sea que me estás contando IGN por favor por favor en serio dime que esto dime que esto lo has escrito porque te han pagado dime que esto lo has escrito porque te han pagado porque ya te digo yo que no que no o sea no ya te digo si lo ves de refilón con los ojos entrecerrados por el rabillo del ojo y así un poco borracho a lo mejor te recuerda vagamente pero no no vale incluso si algunos intentos de añadir algo a la historia caen en saco roto pues claro que caen en saco roto sabes o sea obviamente si quieres conocer más detalles sobre la serie aquí te comentamos la manera en la que Cowboy Bebop gestiona la ausencia de uno de sus personajes principales importante eso eso es importante no voy a hacer spoilers tenéis tiempo todavía hasta la próxima semana que haga la reseña tenéis tiempo de verla vale no voy a hacer ningún spoiler dios o dios dice Giseta totalmente totalmente bueno pues esta es la crítica de IGN ojo ahí ojo ahí a la crítica totalmente totalmente imparcial totalmente sincera de IGN España cuidado bueno esperar que pongo esto de aquí ahí bueno la frase es un juego de palabras lo hemos descubierto aquí en directo a mi no se me había ocurrido antes de verlo la verdad yo simplemente pensaba que era un chiste malo racista y que ellos si pueden hacer chistes racistas que lo sigue siendo pero además es un juego de palabras entre blackmail y blackmail o sea blackmail de correo y blackmail de hombre negro me estoy descojonando pero por dentro vosotros no lo veis pero yo me estoy riendo por dentro mentira tampoco me estoy riendo por dentro o sea no tiene gracia no tiene gracia es un juego de palabras chungo parecía el principio de una escena no por así a ese nivel estaba el guion en ese estante vale el principio de una escena de una peli no por ni más ni menos pues nada chicos este ha sido el asuntillo que os quería traer esto también lo comentaré en mi vídeo en el canal principal como todas las cosas que han ido pasando con cowboy vivo vale para que lo sepáis bien le doy a la outro y ya vemos el último tema de hoy que lo sepáis y ya